Gracias, Jerry. Creo que les falta una canción. La canción bonita que la hemos visto en televisión con Máximas Caleras y Jenny Rosero, la reina de la recuadra. Está en el Festival 10 sobre 10, el festival también de los dúos porque se reúnen las estrellas para cantarle a todo el pueblo, a toda la gente. Gracias, su apoyo. Quiero recordarles que el programa Las Estrellas 10 sobre 10 los viernes a las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Nuevo rango, muy importante. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso para este gran juego. Viene Jenny Rosero y Máximo Escaleras. ¡Sí, señor! Muchas gracias, la presencia. Máximo, vete por acá. Las funduras fabulosas nacionales e internacionalmente. Fuente el aplauso. Vienen a llevarse el corazón. Este es el festival de los jugos en el 10 sobre 10. Máximo, bienvenido. Luis Ernesto, muchas gracias. Qué gusto me da. Quiero agradecerles a todos ustedes que sí tienen un corazón para aplaudir a los artistas ecuatorianos. Que Dios les pague. Y hoy inicio esta tarde maravillosa en compañía con la primera mujer que hice duro. Grabamos un tema que se llama Nuestro Futuro y que ustedes lo conocen. Las mujeres aplauden conmigo y los hombres con ella. Vamos a ver quién manda esta tarde. ¡A estos! ¡A estos! ¡A los mujeres! Y con esta canción yo me quiero despedir a todos ustedes agradeciéndoles ese cariño y esos aplausos. Muchísimas gracias. Gracias. A las amigas y a los caballeros y a los niñitos. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. A ver esas palmas bien fuertes, por favor. ¡Mujeres! Con el ungüento de tu amor a mi herida y el cálice de tus besos a mi boca mi vida, mi amor, te pertenece tu cuerpo, tu sonrisa me provoca mi vida, mi amor, te pertenece tu cuerpo, tu sonrisa a mí me toca y si me quieres tocarlos en venir en el futuro nos esperan por venir y verás que en el cuartito me ayerás y verás que en el cuartito me hallarás cuando quieras conmigo estarás y verás que en el cuartito me hallarás cuando quieras conmigo estarás ¡Almas! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Dios dirige las mujeres. ¡Arriba las palmas! ¡Solo mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! 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 Ya verás que en el cuartito me hallará, ya verás que en el cuartito me hallará. ¡Muchas gracias! ¡Les tiramos! ¡Les tiramos con un fuertísimo aplauso a Jenny Rosario! ¡Gracias Jenny! Dios le pague por estar presente aquí en el 10 sobre 10. Estas canciones tan bonitas, Dios le pague. ¡Bien! ¡Y continuamos! Ahora, Máximo Jaleras, la pequeña Nathalie Silvana y Piedadcita Lazo. Tres duros en este momento con todas sus canciones del tercer CD y cuarto larga duración. ¡Máximo bienvenido! ¡Llegamos! Hasta el escenario a quien ayudara a construir mi carrera. Y que este tema, pese a tener ese título, no significa nada en nuestra vida personal. Con el fuertísimo aplauso recibamos a... ¡Piedadcita Lazo! ¡Bienvenida Piedadcita por primera vez al Coliseo Julio César Hidalgo! Es la esposa de Máximo Jaleras y la niñita también, ya me volvieron a Nathalie Silvana. ¡Piedadcita que gusta de verla prácticamente de su duda aquí en el Coliseo y en esta magnífica filmación! Yo quiero un fuerte aplauso para Piedadcita Lazo, por favor. La esposa de Máximo Jaleras y aquí está el tema. ¡Vamos a música! Bueno, muchas gracias, señor. Primeramente quiero saludar a toda esta linda gente que se ha dado cita hoy. Y gracias por el apoyo para cantar y estar aquí contentos junto a Máximo Jaleras. Para todos ustedes, el divorcio. ¡Ahora sí! ¡Anima las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos, mujeres! ¡El lado derecho! ¡Vamos, vamos! ¡El izquierdo! ¡El centro! Divorcio, tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he perdido. Divorcio, tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he perdido. Si me casé contigo, fue porque te amaban junto, todo mi ser. Si me casé contigo, fue porque te amaban junto, todo mi ser. Y te has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciendo el amor que te di. Y te has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciendo el amor que te di. Pero sí te diré, que como yo te amaba, nunca encontrarás. Aún me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. Hombre, no me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. ¡Solteras! ¡Lenamos el divorcio! Divorcio, tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he perdido. Divorcio, tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he perdido. Si me casé contigo, fue porque te amaban junto, todo mi ser. Si me casé contigo, fue porque te amaban junto, todo mi ser. Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciendo el amor que te di. Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciendo el amor que te di. Pero si te diré, que como yo te amaba, tú me encontrarás. Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. Será un nuevo amanecer, será un nuevo amanecer, será un nuevo amanecer. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Les miramos un buenísimo aplauso a Pieracita Lazo. Muchas gracias. Que tomemos, nos dicen. Salud. Bueno, ya mismo viene la pequeña Nátaly Cidrana. Yo quiero que con todo mi amor y mi cariño, me permitan entregar las canciones que ustedes han tenido, la gentileza de convertirlas en éxito. Como este tema, que lo dedicamos a todas las mujeres que nos acompañan en esta noche, y que tiene un título muy importante, se llama Eres la razón de mi vida. Con mucho cariño para ustedes en esta noche. ¡A ver si le damos un fuerte aplauso a mi lado musical! A la gente de Tenerina, Canal 23, que está con nosotros. Porque yo quiero que esas palmas las veamos allá. ¡Arriba las palmas! ¡Eso! Si, la razón de mi vida eres tú, con Dios no te vayas de mí. Si, sabes cuánto te extraño, que yo no sé vivir sin ti. Aunque el mundo nos quiera separar, aunque todos digan nuestro amor. Aunque digan que yo no te merezco, y tú no me mereces, es una falsedad. Y ante todos, demostremos que tenemos más amor que ellos piensan, para ganarnos vida mía. Y ante todos, demostremos que tenemos más amor que ellos piensan, para ganarnos noche y día. ¡A ver si, la razón de mi vida es la razón! ¡A ver si, la razón de mi vida es la razón! Por nuestro amor, no pueden dejar que vivamos felices los dos, por siempre mi amor. ¡A ver si, la razón de mi vida es la razón! Deja que hablen lo que quieran, deja que nos juzguen más Tú sabes cuánto te amo, cuánto lectorado, y yo sé que a ti Cuántas noches de ensayo, si no te he amado, vas de milotón No entiendo por qué no me entero, haré preocuparse por nuestro amor No pueden dejar de que vivamos felices los dos, por siempre mi amor Gracias Fernando, bueno, ahí estamos mejor, gracias por ese cariño A toda mi gente, a mis amigos, por acá está mi amigo Vicente y toda su familia Por allá está, bueno, sería largo de numerarnos, ¿cierto? Que Dios va a Quinto, nacido todos de Quinto ¿Hay alguien de la tierra donde nací, Loja? Que levante la mano la gente de Loja, exclusivamente de Alamor Nos da mucho gusto compartir con ustedes Para todas las mujeres bonitas, y mis amigos, por ejemplo, que no trajeron a su esposa Aquí en la mente, dediquemos esta canción por el amor que nos frita a las mujeres Este tema lo escribí también y se llama Tan Mía Con mucho cariño para ustedes en esta noche Pero esto se escucha bien, compadras Tan Mía Tan Mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, de guardar en mi jardín Porque aún me conservas, tan bella para mí Así llegaste a mí, de guardar en mi jardín Porque aún me conservas, tan bella para mí Y eres mi cielo adentro, tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Me hace enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si no eres, me muero yo también Me hace enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si no eres, me muero yo también Gracias por ese cariño Y los niños que vinieron a ver a la pequeña Nathalie A todos mis amigos Que ganaron el quité Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, de guardar en mi jardín Porque aún me conservas, tan bella para mí Así llegaste a mí, de guardar en mi jardín Porque aún me conservas, tan bella para mí Y las palmas Y desde ese momento, tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Me hace enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si no eres, me muero yo también Me hace enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si no eres, me muero yo también Tan mía que si no eres, me muero yo también Tan mía que si no eres, me muero yo también Muchas gracias Bueno, yo sé que ustedes están esperando a la pequeña Nathalie Después de este tema ya vamos, que se prepare, que venimos Para que venga el escenario Canciones que las hemos escrito con ese amor Para aquellas mujeres Que nos lo entregan todo Y nos hacen, por supuesto, muy felices Con la unidad De mi pueblo ecuatoriano De los artistas Esta canción Con mucho corazón Para todos mis amigos Y en especial para nuestras amigas Que a veces se hacen de rogar Y nos dicen ven mañana para ver si te digo que sí Porque no Esta canción se llama Ruego de amor Con mucho cariño para ustedes Maestros Yo no sé qué pasó con esas talas para ellos Cuántas noches bellas contigo pasé Cuántas noches tristes Sin ti pasaré Cuántas noches bellas Contigo pasé Cuántas noches tristes Sin ti pasaré Quiero Dios que un día Te acuerdes de mí Y aunque te encuentres Tú pienses en mí Cuánto sufrimiento Al perder tu amor Cuánta soledad Si no estás conmigo Cuánto sufrimiento Al perder tu amor Cuánta soledad Si no estás conmigo ¡Muchas gracias! Para que chupen mi compadre Rafael Y mi compadre Luis Quiero que comprendas Quiero que comprendas Todo lo que tengo Dentro de mi alma Es para ti mi amor Quiero que comprendas Todo lo que tengo Dentro de mi alma Es para ti mi amor Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas vivir Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas dormir Y si tú comprendes Mi ruido de amor Te juro por siempre Serás mi querer Y si tú comprendes Mi ruido de amor Te juro por siempre Serás mi querer Dentro de mi alma Dentro de mi mente Vivirás por siempre Mi linda mujer Dentro de mi alma Dentro de mi mente Vivirás por siempre Mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Gracias Ahora sí quiero abrir mi cláfano Para que vean lo que ustedes esperan ¿De acuerdo? Muchas gracias Yo sé Que por lo menos el 50% Son las personas que vieron nacer Artísticamente a la pequeña Nata de Silvana Y para quienes No la han visto Y es la primera ocasión Ya tiene 7 años La fue su primer risco A los 4 años Me enorgullezco De ser su padre Y cantar con ella Quiero que la recibamos Con un fuertísimo aplauso A la pequeña Nata de Silvana Buenas noches Querido público Espero que les guste mis canciones No la escucharon Así Bueno De las cosas que compartimos en casa Igual escribí este tema Y es una realidad Cuando llego a casa ¿A quién tengo que darle primero el beso? Es a ese angelito Esta canción se llama Para escucharla Y ponerla en práctica En sus casas Esta canción se llama Nos queremos Con las palabras Llego a casa Y le doy el beso Primero a tu madre Y le tocas conmigo Que la de mi vida Que es lo que te pasa Bebiéndole celos A quien te trajo el mundo Quiero que tú sepas Que antes de que nazcas Conocí a tu madre Y los enamorables Llego a los unidos Para siempre amarnos Y de ese cariño Naciste con mi cielo Y de ese cariño Naciste con mi cielo Hola Ya estoy en casa ¿Qué es la primera bonita? Aquí estoy papito ¿Por qué es que no me ha dado un besito? Porque es que no me ha dado un besito Porque es que no me ha dado un besito Y no me ha dado un besito Y no me ha dado un besito Oh Y no me digas que eso te enoja A ver papito Te doy un besito Gracias mi amor ¿Pero cómo es la producción? ¿Cuál es? Que mañana llegará No dejes bien despacito ¿Y eso te enoja, niña? Porque te voy a dar un besito Yo te doy un beso Te doy mi amor Nosotros queremos Con el corazón Yo te doy un beso Yo te doy mi amor Nosotros queremos Con el corazón ¡Papito! Espera una cosita más ¿Qué cosita se te olvidó esta vez? Que me pides a un heladito ¿Seguro que solo un hito? Sí papito Sí papito Solo un hito Me hago el trito Después el trito Y no he Lo he Te doy un besito Muchas gracias Dime papito ¿Qué le digo? Yo quiero las palmas Ahora sí De todo el mundo ¡Fernando! No importa Si quieras pagar De bailar Decime papito Decime papito Que comerá de nada Que ya no come nada De meses Viven llena Ay Decime papito ¿Qué es lo que hice a tomar? Estos son los corollos Que tiran a la leona Decime papito ¿Por qué soy tan chiquita? Porque también fue chica Tu linda mamacita Ay Decime papito ¿Dónde se encuentra el oso? Detrás de la montaña Porque es muy peligroso Vamos a bailar Vamos a cantar Al son de este ritmo Ahora soy músico Vamos a bailar Vamos a cantar Al son de este ritmo Ahora soy músico Queremos las palmas ¡Más fuerte! Por acá Por allá Por el fondo Por acá Por acá Decime papito ¿Por qué me maravilló? Porque también tenía Su lindo brazocito Ay Decime papito ¿Por qué voy a la escuela? Porque para mañana Serás una ingeniera Decime papaito Por acá Porque el sol ya se ha ido Y ya viene la luna Ay Decime papaito Cuando abraza tantito Cuando mi gente Aplausos a la gente Aplausos a la mazulito Vamos a bailar Vamos a cantar Al son de este ritmo Somos ilusional Vamos a bailar Vamos a cantar Al son de este ritmo Somos ilusional Aplausos a la mazulito Oye mi nena Te quiero un poco Ya ahora te digo Que eres tina Pero no quiero Que tú me digas Porque eres tina Y tan pronto Al son de este ritmo Al son de este ritmo Comienza a bajar Más tira sobre él ¡Balas arriba! Yo quiero ver con las palmas ¡A mis compadres!